¡Suscríbete! Que durante muchos años estuvo en estos campos, en los campos de tenis, representando a nuestro país. Saludo a Fabiola Zuluaga. Fabi, ¿qué tal? ¿Puedo decirle Fabi, no? Pero por favor. ¿Cuántos años? Digo, de decirle Fabi. Todavía tengo que decirle a algunas personas que me digan Fabi. El Fabiola no es mi nombre favorito, pero bienvenido a todo el que me quiera decir Fabi. Pues Fabiola Zuluaga durante muchos años representó a nuestro país y bueno, hizo una carrera muy amplia y buena y exitosa en el tenis mundial. Llegó a estar, si no estoy mal, sí, la memoria no me falla. 16 del mundo, un ranking interesante después de una abierta de Australia, donde se llegó a semifinales. Sí, señor. ¿Qué año fue ese? Eso fue 2004. Ese sí no se me olvida el año. Ese año fue muy bueno. Ese año sí, ese año gané la del torneo acá en Bogotá. Si no estoy mal, ese fue el año que hice también cuartos de final de Indian Wells, me parece. Sí, sí. Tengo una mezcla así de fechas, como que no las tengo muy claras, pero esa semifinal de Australia sí la tengo presente. Eso iba a decir, Fabiola, pues la conocemos hace ya muchísimos años por todo esto del mismo trabajo y de la actividad deportiva. Y no es muy dada a apegarse a cosas, ¿no? Es decir, ay, es que esto lo hice tal día y se acuerda todos los días de eso. No, ¿no es cierto? ¿Es así en todo, Fabiola? Es decir, ¿no se apega? Sí, trato de ser así. Además, pues esto que yo hice ya fue hace mucho tiempo y ya han venido otras jugadoras, Mariana Duque. Pero tampoco hace mucho tiempo. No, no creas, ya voy casi para 20 años de retirada, esos son muchos años. Ya han pasado mucha agua debajo de ese puente. Pero sí, trato como de, o sea, viví el momento, lo disfruté, me lo gocé, lo sufrí y ahora pues cuando es el momento de hablar del tema, pues se habla. Pero no vivo del pasado, digamos, ya muy agradecida con todo lo que me dio el tenis, todo lo que hice, pero vivo en el presente y con lo que tengo. Bueno, usted obviamente me dice que vive el presente, pero yo quiero ir un poquito a lo que fue, ¿cómo me refiero a lo que fue el inicio? De una carrera muy exitosa, lo decía. ¿Cómo termina en una cancha de tenis? ¿Y cómo termina compitiendo? ¿Y cómo termina dándose cuenta que, pues que iba a ser una muy buena parte de su vida, eso, estar en una cancha? Bueno, el primer paso fue el más difícil y fue dejar Cúcuta a los 12 años. O sea, a los 12 años ya pensaban que usted podía ser profesional. Estábamos intentando, sí. O sea, esa era la idea. Imagínese usted abogado que está ahí sentado, que le dicen a los 12 años, yo creo que tú eres profesional de esto, te tienes que ir de tu ciudad. ¿Más o menos? Más o menos, sí, porque llegó un momento en el que ya en Cúcuta no tenía con quién entrenar, ya me estaba como estancando. Entonces, por eso me dijeron, no, intenté irse a Bogotá, que allá hay más gente, hay mejores entrenadores, sin decir que los de Cúcuta no eran buenos. Pues ya cumplió un ciclo. Exacto, sí, ya había que hacer un cambio y pues me vine a vivir a Bogotá a los 12 años con una prima y sus hijitos, después ese fue el primer cambio así radical, me salí del colegio, ese fue el segundo. ¿Estudiaba? Yo estudiaba presencial, normal. ¿Y después pasó a virtual? Después pasé a no estudiar, a solo entrenar. ¿No estudió? ¿Pero no tiene un tutor o algo? Nada. ¿Nada? Yo de los 12 a los 18 cuando volví a Colombia, fue que le dije a Roberto Cocheteux, quien era el presidente de Corsaitas en ese tiempo, yo le decía jefe, jefe, esto, yo me quiero aunque sea gradual, quiero tener el cartón de bachiller, uno nunca sabe una lesión, alguna cosa y que yo no pueda seguir en esto, pues, pensando en que tenga algún día que estudiar una carrera. ¿O para un puesto? O para un trabajo también, sí, aunque yo no estaba pensando en trabajar, no sé si que no fuera tenis, y entonces ahí hicimos la validación con otras dos, tres niñas más del equipo y validamos, pues, nos pusieron un tutor y ahí estudiamos y nos prepararon, digamos, para presentar el ICPES y validar el bachillerato. Entonces, para adelantarnos, hoy en día, vuelve como a encontrar ese feeling con una cancha como esta, con el respirar la competencia desde otro lado. Hoy es la capitana del equipo colombiano de lo que antes se llamaba la Copa Federación, o Copa Ibis Femenina, hoy BDG King Cup, pero, ¿qué significa esa parte hoy? No, pues, la estoy disfrutando bastante, sí fueron como unos siete años que yo estuve alejada del tenis porque, pues, salí saturada con todo ese tema de no disfrutarlo, de no, no quiero ver una raqueta, no quiero hacer nada. Entonces, me dediqué, sí, a vivir y a hacer otras cosas y a jugar golf también en algún momento, y ya cuando los jóvenes, porque ya están grandes, estuvieron a una edad que ya podía hacer como más cositas, tenía más tiempo para mí, entonces empezamos ya como a medio jugar de vez en cuando, tampoco es que juegue muy seguido. Fabiola, gracias. José, con muchísimo gusto, siempre muy chévere hablar contigo. No, y hablar de tenis, algo que nos encanta. Nosotros también le agradecemos al Centro de Alto Rendimiento que nos facilitó este lugar muy agradable aquí en la capital de la República. Esto fue Deportistas de Lujo, ya saben, pueden seguirnos también en las redes sociales de nuestra tele internacional. Nos vemos el próximo domingo, hoy nos acompaña Fabiola Zuloga. Fabi, para que le digan ustedes. Chao. Cuatro, tres, es másima. Que lo buscan a uno por el personaje que es y no por la persona, entonces mucha gente se desapareció. Nosotros nos gustamos por la persona que es, ¿no? Ya llegó la nube. Listo. Sí, nos vamos a terminar parando. No, vea, toda esa nube nos va a ayudar. Ya le dije, le dije que le iba a traer una nube.